Oye, Funky Town Music te presenta lo nuevo en la avenida Ahora si que vamos a actuar En este mundo, solo existen dos caminos El de la verdad, y el de la cuestión Dime cual tu vas a escoger Piensa en un guay No sabes con que ando Cristo, búscalo, Cristo, búscalo, Cristo, búscalo, gracias, me voy a todo acto Cristo, búscalo, Cristo, búscalo, Cristo, búscalo, yo Me voy a todo acto medio tren Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que nos compro a precio de sangre Quiero agradecer al gigante Carina, sabes que eres la única El Rey de Reyes y Señor de Señor Punky Town Music, por esta oportunidad A los Mario Brothers, Fuego y Lube Esta producción más delicada a ti Señor El que sí se merece su título El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Para tu gloria y tu honra de parte de Quest